¡Buuu! Bueno, ¿qué cojones? El susto ha estado bien así para empezar. Bienvenidos al taller de bebidas. De vez en cuando hay que variar un poco, ¿verdad? También tengo que decir que con las luces estas que me están aquí cortando a la cabeza no me encuentro muy a gusto. Pero bueno, hoy no hay elección. Vamos a lo que vamos. Vamos a ver qué brebaje presentamos hoy, ¿verdad? Bueno, pues aquí tengo algo para vosotros. En ocasiones hemos hablado aquí en el taller de bebidas ya de los Stouts, que son estas cervezas negras que son típicas del norte de Escocia, especialmente de la zona de las Highlands y demás. Y realmente ya os hemos presentado unas cuantas. Bueno, yo soy un gran aficionado a los Stouts. Es cierto que tienen un sabor muy fuerte, que hay mucha gente que... Hay mucha gente a quienes realmente les parece demasiado fuerte, aunque no tienen demasiado alcohol, pero el sabor es muy tostado, excesivo, quizá muy cargante, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos otro. Seguimos presentando Stouts. En este caso, aquí tenemos el Edinburgh Stout. No es que sea un Stout típico de Edinburgh, bueno, Edinburgh es la capital de aquí, de Escocia, como ya muchos sabéis. No es que sea típico de Edinburgh ni nada por el estilo. Pero simplemente es porque aquí en letra más pequeña se puede ver que dice Edinburgh Beer Factory Stout. Y es porque pertenece a la brewery de Edinburgh Beer Factory, que es el nombre de una brewery que está localizada en Edinburgh, que hace diferentes tipos de cerveza y entre ellas, pues hace, lógicamente estando en Escocia, un Stout. Tiene que hacer un Stout. Bien, este es un Stout que tiene un 5.0 de volumen de alcohol, 5%. Insisto, los Stouts no es que tengan una cantidad enajenada de alcohol, lo que pasa es que sí que son muy cargantes en cuanto a sabor, ese color negro que parece que haga la cerveza mucho más espesa y complicada de digerir. A mí realmente eso me parece maravilloso. Una cerveza con sabor, como me dijeron en una ocasión en algún lugar de las Highlands, es como cenar, puedes cenar con una lata de estas, no necesitas ningún alimento sólido, esto ya te sirve como cena. Y bueno, aquí detrás en la leyenda, que ya sabéis que me encanta el tema de las leyendas, pues dice lo de siempre, el tema de los Stouts, que es, bueno, satisface al paladar de forma inaudita, bueno, el tipo de levadura que lleva, que es una levadura especialmente tratada, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues la malta tostada y las notas finales de chocolate y café, que es algo bastante común en casi todos los Stouts. Bueno, está muy bien todo el discurso, pero yo creo que lo mejor es que lo veáis y que lo pruebe yo, porque vosotros no lo vais a probar de momento, ¿no? Ahí está, ahí veis, esto es lo fundamental, ver el color clásico del Stout. Por mucho que lo ponga contra la luz, no va a ser más claro. Es un negro puro y duro. En ocasiones la espuma de los Stouts es bastante densa. Es cierto que en esta ocasión, incluso intentando hacer espuma, pues no es una espuma excesivamente smoothie, ¿verdad? Demasiado tensa, pero sí que se queda. Tiene ahí su... No tiene demasiado gas la cerveza, apenas si veo alguna que otra burbuja, pero como veis es absolutamente negra, ¿eh? Es como... Bueno, pues bien lo dice, ¿no? Esas trazas de chocolate y café parece que lo hayan metido todo ahí dentro y con la malta tostada, por eso se queda el color tan negro. Lo mejor de estos Stouts es como pegar en nariz, ¿eh? Y ahí vamos. ¡Fuck! Está fantástico. Como no podía ser de otra manera. Por cierto. ¡Coño! Ya ni siquiera se me ve en la oscuridad. ¡Fantástico!